Que triste, que triste, que triste Son la próxima palabra que usted irá a escuchar Esta historia de navidad, no es bueno y todo es mal Y yo voy a predicar, que el mundo se va a acabar En este mundo tiene que aceptar Los sufrimientos del humano y hasta el animal Con tantos problemas no hay quien lo pueda aguantar Ya se olvidaron de la iglesia Y del cura y del altar Y los podres pececitos ya no pueden ni nadar Ay que linda está la luna Y el lucero que acompaña Y que mal se ve el hombre cuando la mujer lo engaña Porque es que llora el nene no es de hambre ni dolor Porque la madre abandonada no le da ningún amor El blanco contra el negro El rico contra el pobre Hay gente que quiere enguerrar Y otro quiere remedio Y que es lo que va a resultar El mundo se va a acabar 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 Esa guerra que pelea no tiene comparación Porque a muchas madres buenas le ha partido el corazón El mundo se va a acabar El mundo se va a acabar El mundo se va a acabar Esa madre abandonada Mucho tiene que pagar No maltrate el angelito Que el mundo te va a acabar El mundo se va a acabar El mundo se va a acabar Se va a acabar El mundo se va a acabar He llamado a todos los medios El espíritu bulón Santa Bárbara mi madre Me arregla el corazón El mundo se va a acabar ¡Samba, Nama! ¡Samba, Nama! ¡Samba, Nama! ¡Samba, Nama! ¡Samba, Nama! ¡Oh!